En un acto concurrido con la presencia de los principales jerarcas de los tres poderes de la república se conmemoró el homenaje a Juanito Mora. Hace 200 años, un 8 de febrero de 1814, nació aquel hombre que encabezó la defensa de nuestra soberanía ante la invasión filibustera. Fue electo alcalde de San José en 1837, diputado en las asambleas constituyentes de 1843 y 1846, vicepresidente del estado en 1847 y vicepresidente de la república en 1849. En esa época, el vicepresidente del poder ejecutivo era presidente nato del poder legislativo. A los 35 años de edad, sustituyó al dimitente José María Castro Madrid en noviembre de 1849 y al mes siguiente fue electo presidente de la república. El presidente del congreso, Henry Mora, destacó la astucia de Juanito para liderar las batallas de 1856-1857 y promover cambios sustanciales en el estado costarricense. Mora, cercano al pensamiento bolivariano, entendió que no solamente luchaba por el derecho a nuestra existencia, a nuestra soberanía y a nuestra libertad. También se adelantó a su época y proclamó el derecho a la diversidad cultural y junto a Martí, la importancia decisiva del equilibrio del mundo. El mandatario Luis Guillermo Solís también destacó las luchas, los logros y las injusticias contra el libertador y héroe nacional. Solís recalcó que hoy las luchas son distintas, pero el espíritu patriótico de Juan Rafael Mora Porras deben prevalecer. Hoy los desafíos son de otra naturaleza y afortunadamente no tenemos que derramar la sangre de hermanos para defendernos frente a una agresión externa. Ni hay razón tampoco para que se vuelvan a repetir los nefastos actos que pusieron fin a la vida de Mora. Esa patria es una que reclama educación de buena calidad. Esa patria es una que reclama salud de buena calidad. Esa es una patria que reclama infraestructura, democracia, ambiente limpio para todas y todos. Juanito Mora estableció el Banco Nacional, la ratificó el Tratado Caña-Jerez que fija los límites con Nicaragua, desarrolló las vías de comunicación e impulsó el progreso mediante el fomento del cultivo y comercialización del café. Un 30 de septiembre de 1860, hace 154 años, Juanito Mora fue fusilado.